Hola, gente bonita. ¿Dónde creen que andamos? Llegando a Rayones, Nuevo León. Qué chulada es esto. Qué preciosidad. Qué paisajes. Acabamos de pasar la Sierra de Galeana a Rayones. Es un espectáculo. Todo un espectáculo. Y miren dónde andamos. Qué bueno es Dios. Hola, hola, gente bonita. Amaneciendo en Rayones, Nuevo León. Y vamos rumbo a Casillas. Comenzamos. Un camino maravilloso. No se pueden perder esta vista. No se la pueden perder. Y eso que todavía no llegamos a Casillas. Solo una probadita. Y nada más. Qué chulada. La gente anda trabajando desde muy temprano. Todo mundo con una sonrisa en sus labios. Llevando niños a la escuela. Llevando niños a la escuela. Enseñándolos a que también saluden. Todo mundo saluda aquí. Maravilloso. No se pierdan esto. No se pierdan esto. Por favor. Qué maravilla. Sonido del agua. De los perros. De más animales. Qué hermosura. Vénganse a Rayones, Nuevo León. Y vénganse. Luego de ahí, vénganse a Casillas. Porque está maravilloso. 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 Más abra. ¡Gracias! ¿Cómo no tomar estas gallinas tan hermosas? Miren nada más, bajando a tomar agua del río, o sea, más delicioso no puede ser, más fresco no puede ser. El gallo tan bello. Mucho carrizo también. ¡Gracias! Hermosísimo, hermosísimo. ¡Gracias! Una verdadera belleza. ¡Gracias! 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 Pues no sé ustedes, gente bonita, pero yo nunca había visto un gallo así como lo estoy viendo ahorita. ¡Gracias! En esas piernas. ¡Guau! Nunca en mi vida había visto esto Pónganme en los comentarios si ustedes ya habían visto algo así Porque yo no recuerdo haberlo hecho Mientras sus botas de invierno Pues bajemos hacia el río porque está muy padre como para perdernos esta maravilla Miren esto, verlo de cerca, disfrutarlo, unas fotos Nada más porque ya no encontramos pan Pero sí trajimos café Que preparé hoy en la mañana Pero si no aquí un cafecito con pan Ay, qué rico Qué rico Miren este, esta poza aquí Como dice mi hermana, este pocito para unos clavados Ay no, qué espectáculo Miren este, esta poza aquí Sí, una sale A ver, a ver, a ver Te siento un emocionante Ay, ahí está Uy, te puedes parar en el camino y a paliar En Nogales A ver, ¿alcanza otro? Yo les quiero ver Pero no, no, no Ay, sí, 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 ya la vi A ver Ay, es que disfrutar así como niñas Uf, ya con eso Está súper Y si les contáramos No les vamos a contar esa parte Ay, Dios Qué belleza Qué belleza Nogales para donde voltee uno Gente caminando Gente Ya vimos ahí una bicicleta tirada Así es que también en bicicleta No, una belleza No, una belleza Hola Se escondió Qué hermoso Y qué tal los aguacates que hemos estado viendo también por todos lados Los aguacates y Nogales se han visto por todos lados bien padre El camino está muy bien Todo está muy padre Espero que ya estén listos para decir Yo voy Porque sí, perderse de esto No, no puede ser A menos de que digan No, pues yo en mi casa Sin zancudos Sin esto, sin lo otro Y fíjense que no Tampoco hemos batallado con mosquitos ni nada de eso Todo muy padre Desde que entramos a Casillas La gente recogiendo nuez En el piso En esta parte Aquí donde nos ve Estamos en la gasolinera Ese señor que acaban de ver salir Nos ha acompañado prácticamente en todo el camino Ha sido una bendición Y así como la señora que está aquí a lo lejos Hemos encontrado todo el camino Personas recogiendo de la calle En la plaza En todas partes Recoge nuez Así Nada más de las banquetas De donde sea Muy padre Deliciosa nuez Hace mucho Que no probábamos Le digo a mi hermana Nuez de verdad Porque ese Sabor característico De nuestra niñez Delicioso 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 El de la moto también estaba aquí en la gasolinera Una maravilla Los paisajes Hasta llegar aquí Son un lujo Vamos de regreso Nos vemos ahorita en Rayones Es ahora de regreso Y no dejamos de admirar la grandeza de ellos Qué belleza Y cuando andemos en lugares así tan hermosos Por favor Carguemos con bolsas para basura Para dejar todo muy limpio Para recuperar todo Lo que Lo que racionemos de basura Para que todo quede limpio Y bello Es muy muy importante Contemplemos esta hermosura Qué paisajes Nos hemos encontrado Qué paisajes nos regala Dios Les comparto todo esto Y les animo No se lo pierdan Si te gustó este video Regálanos un me gusta Danos like Comparte con ostros Suscríbete Si no lo has hecho Y no te pierdas Estos Videos Pues amigos Aquí Desde Rayones Nuevo León Les invito a que no se pierdan Este precioso recorrido Y les recuerdo Que ya sé que vengan solos O en familia Se van a divertir Chalón 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 Gracias por ver el video.